club ni entiendo presenta pregúntale arturo Hola, bueno, muchas cosas que les va Hola Korean Editing, hola Mari Magdal, hola Nataniel Blake, hola J. Manuel, hola La Momosca, Casetino29, hola Ferru2, El Cacatua, Flaco, Gremio de 20 añero, Pérez Abin, por supuesto un pollo, se escucha culero el micro, vamos a ver, a ver, ya debe escucharse mejor, este, gracias, este, hola, Don Guapo, va a jugar, no, Los Tartugas Ninjas, yo creo que sí, hola Leomilla, hola Michelle Barbosa, hola José Canepa, J. Manuel ya te había dicho, Carlos Star Fox, pam, 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 este, no se escucha, ¿Cómo no? Bueno, este, Lexoros, Clint Basner, Trinchis, Wows, yo, Alan Arias, Hurraken Venus, X, 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 este, Korean Editing, ya revisó los juegos de Chante, ya, ya los, ah, bueno, ya tengo el que dan gratis Hola, Korean Editing, hola Lexoros, eh, pues, creo que ya, eh, pues, creo que ya, ya los saludé a todos A 14N, Mickey, hola, nivel G, hola, Big Boss, hola, eh, nada más Robles, Pinchis, Miaus, a él, Pinchis, Miaus, hola Este, na, me, nalga, ay, el uro, va, queru, oh, este, José Canepa, a mí gríteme y pégame, tráteme mal, pero no me deje Bueno, ay, mira que recomiendo las nalgas, Pinchis, Wara Este, chaca, 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 chaca Este, Wariolang, jalatela, eh, don Arturo, vengo del truco, ¿por qué no me avisó del stream? Ahí Eh, tengo mucho que no hago nada del truco ¡Óndale, güey! Este, ¿conoce a Filthy Frank? No, ya se aburrió de caer, de crear monstruosías con Laia Es que ya me dormí, me tuve que ir a dormir Oh, qué pez El pinche pez Este, bueno, don Wario, ¿cómo está? ¿Se está divirtiendo? Sí Eh, don Algudo recomienda poner fotografía en un CV Mira, ahí te va A mí mi hermano me decía Que debías evitar poner en tu CV cualquier cosa con la cual te pudieran rechazar por discriminación O sea, vamos a suponer Eh, no poner tu foto Para que lo neguen Ay, no, este güey está muy feo O muy moreno No poner tu edad Porque, ay, no, este güey ya está muy viejo Obviamente No poner, crees Eh, no binario Eh, transgénero O alguna cosa así Eh, o qué más Eh, o sea, que tu religión es pinche jedaísta, ¿no? O sea, que no pusieras en tu currículum nada que Con lo cual te pudieran desechar así de primera instancia Entonces una de esas cosas era la foto Porque, pues Así están viendo como 200 currículums Ay, no, eso está muy feo Ay, este mía tiene el cono así como De así Este Y ya, bueno, ya Si entras a la entrevista Pues Bueno, ya Pues mínimo ya tendrían una entrevista, ¿no? Pero Habiendo dicho eso La En la fucking coke La dueña a mí me decía Que Ahí desechaban a los Los currículums que no tenían foto Los desechaban Así, pum Hacen y los leían No tiene foto Va a la basura Entonces la verdad es que Pues es un albur O sea, pues Si pones foto Puede ocurrir que te Pinche discriminen Nomás porque no les gustas Porque Te quieren coger, ¿no? Ay, vamos a ver ¿A quién nos vamos a coger? Ah, no, eso está muy feo Eh Pero pues te digo Acá es un ejemplo Real de que Si no tenían foto No los leían, ¿no? Entonces, no sé A mí Mi director de tesis Me dijo que La foto muchos La usan para Intentar apantallar Es mejor ¿Quién sabe qué? ¿Qué? Es mejor dejar que Que lo que haces O sea Hable de ti Sí, sí Pero a la hora De que Mandas tu currículum No eres más que Un trinche Archivo de Word O un PDF, ¿no? Entonces, este Y así Muchas veces Incluso Por ejemplo Si tu currículum Tiene tres, cuatro páginas Ah El reclutador dice Ay no, qué hueva Tres páginas No Ya Te desechan nomás Porque le da hueva Leer tres páginas Incluso yo me decía Alguien que no Que mejor en una página Tuvieras todo Así Este Chale Soy suscriptor De huesos amarillos Recuerdo cuando me salían Las notificaciones De que subiste un nuevo video De reseñas de juegos De Nintendo Recuerdo con mucho cariño Al que hiciste De Mega Man Hace un mes Subí una reseña nueva No es un resubido No es un refrito Es una reseña nueva Y tiene un mes Este Ya veo su CV Y digo Ay se me lo cocho Cogedlo Ay hijo de tu madre El pinche pez El pinche pez Este Yo soy RH Y solo acepto A la gente Que anexa El tamaño De su Y aunque trabajara Con los moppets Si no cumplía No lo acepto Yo por ejemplo Le decía a la doña La otra vez Yo por ejemplo Jamás en la vida Me pondré un tatuaje Nunca Este La razón por la que No me pondré un tatuaje Es porque Honestamente No encuentro No encuentro No encuentro ninguna Justificación Para ponerte algo Que va a ser Permanente O sea Porque muchas veces Puede cambiar Tu manera de pensar Con el tiempo Y pues Ay en la madre Este me hizo Un tatuaje De Rick and Morty Y resulta Que el que hace La voz de Rick and Morty No sé X Que le salió Un escándalo No estoy diciendo Que le haya salido Un escándalo O que ya no me gusta Rick and Morty O que ya nadie sabe Que es un Rick and Morty No Entonces Este O sea Por ejemplo Ay me voy a poner El nombre de la novia Y resulta que la novia Te corta No O de la esposa Y la esposa Se divorcia Entonces aquí Es un pinche Un recordatorio De que De que alguien se divorció Te mandó al churro No O sea Yo no encuentro O sea Tendría que hacer algo Que de veras Fuera Algún elemento En tu vida Que no Fuera a cambiar Nunca O sea Yo le decía Por ejemplo No sé Los hijos Los nombres de los hijos Porque pues finalmente Siempre van a ser tus hijos En las buenas Y en las malas Entonces yo le decía Yo no encuentro Ninguna justificación Para ponerse un tatuaje Pero Si yo fuera dueño De una empresa A mí me valdría Un pito Si el güey Tiene tatuajes Hola güey Este Porque A mí lo que me interesaría Sería su trabajo O sea Podría tener Cuernitos Así Cuernitos Y los ojos azules El güey Y así Todo tatuado Todo tatuado Y este Trinches fachas Así como el manpipe Pero si el güey O sea No sé Un Programador ¿No? Si el güey Es un programador Bien chingón Me valdría madre Que Así que Que robías en la calle Y hay cabrón Porque ahí Lo que importa Es Tu trabajo Tu desempeño Tus habilidades Etcétera No como te ves Pero desafortunadamente Hay muchas empresas Que no son así Desafortunadamente No lo son Y si me tatúo El que lo lea Yo me acuerdo Que vi una vez Una foto De un tatuaje De una mona Que aquí Arribito De las nachas Decía Hola Mi nombre Es fulana Y acá en la nuca También Pero al revés Hola Mi nombre Es fulana Entonces así Si de pronto Se estaba Cochando A un wey Que se encontró En un bar Pues el mono Ya sabía Cómo se llamaba Hablando de tatuajes Hace rato Vi un video De una mona Que casi se quedó Ciega Porque el tatuaje De los ojos Si no Si ya Esas son Enjaladas Pero te digo O sea Yo siendo Jefe de una empresa A mí no me importaría Cómo se ve el wey O la wey Este O sea A mí Mientras Sea un chingón Para su trabajo Es lo que me importa Y punto Pero sé Ahí les va Una anécdota Este Hubo una empresa En la que yo trabajé Donde Este El subgerente Necesitaba una secretaria Porque no sé La que tenía Renunció O yo qué sé Y de pronto Habían dos candidatas Una muchacha Que Era mayor De 30 años Bueno ya Cuarentona Este Era morena Estaba pues Pasada de peso Pero una chingona O sea Trinche Agenda Se la tenía Era una secretaria De ventas O de no sé qué La agenda La tenía al día Su papel Así su escritorio Lo dejaba Sin pendientes Este O sea Era una chingona Para su trinche trabajo Y la otra candidata Pues no era tan buena En su En su trabajo Era secretaria De otra cosa ¿No? Digamos de producción Pero pues Tenía 30 años Estaba guapa Una boquita Así chiquita Una Entonces Y el Trinche Subgerente culero Se fue Por la guapa Y de hecho En sus En sus Razonamientos ¿Por qué te fuiste Con ella? Por cuestión De imagen O sea Básicamente Porque esta Está guapa Y la otra está fea Esa fue la razón Y o sea Esas son Mamadas Honestamente Esas son mamadas Incluso yo Le he Platicado A la doña Le decía Oye Pues es que incluso Si tú eres Subgerente Gerente O así De esos puestos Chidos Este A lo mejor Te conviene Contratener De secretaria A una fea Porque No sé Evitas Que se te Antoje Y evitas Que El pinche Papelón De que Llegue la esposa Ay Te anda Escuchando La se Cree Que la Fregada O sea Tienes que Contratar A la que Es buena En el Trabajo No A la que Ay Este Unas boquitas Así Y unos Cientecitos Así Y dice Ay Papito No Güey Te contratas A la chida Pero Bueno Este Chado Morboso No manches Buenas noches Yo vine Se acuerda De mi Ay Si me acuerdo Soy el Buey Que siempre Le preguntaba Donde Le puedo Mandar Un fanart Si me acuerdo De ti No me acuerdo Que me preguntabas De los fanart Pero si me acuerdo De ti Ay Madre No Pues ahí Me sirve Mucho Este Oiga Y el Carlos Díaz No sé Y acaba Está Ay mira Está el Man Que el Atras Preguntaban Por ti Que si Ya te había Corrido Si te había Baneado Que si No sé Qué Ahí está Ya vio La última Película De los Casapantomas A mí me gustaron Mucho Los personajes Nuevos Y los Viejos Lo único Que no me Gustó Fueron Los adolescentes Caguengues Fíjate Que yo Tengo Un problema Que cuando Veo una Película De pronto Tuiteo Mi opinión De esa Película En cuanto La termino De ver Y ya Después Empiezo A pensar Con la Cabeza Más Fría Y empiezo A detectarle Cosas Que no Me gustan A la Pinche Película Me pasó Con Sexo Puedo leer Lágrimas 2 Que la termine De ver Y tuiteé Pues no la Odie Y luego Ya después Me puse A pensar Ay pero Pasa esto Y pasa esto Y pasa esto Y pasa esto Y la termine Odiando A la Pinche Película Y con Los Casapantasmas No la Termine Odiando Osea Digamos Que lo Último Lo Último Lo Último Donde Aparecen Ciertos Personajes Que yo Deje Ay Mira Osea Todo eso Está bien Chingón Si no Lo voy a Decir Pero tiene Muchos Elementos Esa Película Que Osea Muchos Hoyos Sobre todo Huecos Argumentales Que tu Dices Osea Por qué Por qué No Eso Está Mal Así Bueno Ahí va Voy a Spoilear Casafantasmas Afterlife O que Como sea Legado Para que No la haya Visto Que ya es una Película de hace Dos años Creo Pero bueno Este Para que no La haya Visto Póngale Póngale Miedo O lo que Sea Mira Un problema Que tuve Con Casafantasmas Afterlife Un hueco Argumental Así Enorme 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 Este Ya dije Voy a Spoilear Casafantasmas Este Así que Póngale Miedo A quien No lo Quiera oír Al principio Spoiler alert Y se ve A Egon Spengler Que va corriendo Con una trampa No se le ve la cara O sea Es al principio Al principio Y va con una trampa De algo Que casó Y de pronto Esa trampa La La mete En el suelo La entierra Digamos La mete En un Hoyo En el suelo Y luego Ya se muere Y es el mismo Egon Spengler Quien le Da Tips A la Nieta Así Como fantasma De donde Encontrar Esa 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 trampa Y esa Trampa Que Desentierra La nieta Es lo que Ocasiona Todo El desmadre Todo 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 El desmadre De la Película Entonces te pones A pensar O sea El wey Perdió la vida Tratando de De Ocultar Esa trampa Para después Este Hacer que Se volvía Un desmadre O sea Que Llegar Para provocar El inicio Del fin Del mundo Digamos Este Yo mismo Me decía Bueno A lo mejor Lo que pasa Es que Egon Spengler Cuando Tenía esa trampa Dijo No no mames Yo no voy a poder Entonces mejor La escondo Y la dejo Guardada Hasta el momento En que alguien Este Pueda Atrapar A gozer A gozer A lo mejor Esa fue la razón O sea Llegó la nieta Y dijo Ah pues de aquí soy No Esta escuincla Va a poder Este Va a poder Este Atrapar a gozer Y se va a acabar El fin Del mundo Este Ese es por un lado Un hueco argumental Que así yo No 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 puede ser No Luego Dos Y este Si me Me cayó Bien gordo Bien gordo Me cayó Gordo 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 Este Resulta De tal suerte Que según El canon O sea Mi personaje Favorito De los cazafantasmas Es Egon Spengler Desde que era Escuincle Ese es mi personaje Favorito Siempre Lo fue En las películas Lo fue En la serie animada Siempre fue Egon Spengler Y le digo Egon Spengler Porque creo que así Le decían En el doblaje O sea Si hay que Se dice Egon Pero en Los doblajes De la serie animada Y esos Le decían Egon Whatever Era mi personaje Favorito Resulta que Con esta Película Pues el Güey es un Trinche padre Irresponsable O sea Mi personaje Favorito Era un Pinche padre Irresponsable Culero Que se fue Por cigarros Y nunca Regresó Y ya sé Que me van A decir Ay Es que Se fue Porque sabía Que el fin Del mundo Whatever Este Pero Mira No tendría Problemas Si de pronto Si digamos Que pasó A Cazafantasmas Uno Pasó Cazafantasmas Dos Y después De Cazafantasmas Dos Pues ya Fue que Tuvo una Hija Y Todo este Embrollo Del fin Del mundo Y entonces Por eso Abandonó A su familia O sea La justificación Sería Abandonó A su familia Porque necesitaba Luchar Contra el fin Del mundo Este Ok Si esa fuera La justificación Va Está bien Pero resulta Que en la película De Afterlife Hay un Pizarrón En el Digamos En el taller De Egon Egon Whatever Con fotos De la hija Y con años Y hay Unas fotos Que dicen Año 1982 Y tiene una foto 1983 Y tiene otra foto Entonces Que pasa aquí Resulta Que la hija De Egon Egon Predata Casa Fantasmas 1 O sea En Casa Fantasmas 1 Donde lo Vemos así Este Yendo a la biblioteca De Nueva York Y ver al fantasma Y tratando de hacer Un negocio De exterminio De fantasmas O sea En ese punto Ya tenía una hija Y ya la había Abandonado O sea En ese punto Ya la había Abandonado No mames O sea Estás arruinando Al personal Mi personal Favorito Ahí No me pueden decir Que Ay Es que Ya desde entonces Sabía De Goser Y sabía De Ivo 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 Lo único que quería era poner un negocio Ese era lo que quería poner Un negocio El güey abandonó su familia para irse a Nueva York y poner un negocio Eso arruina a mi pinche personaje Mi personaje favorito Y no Hay hijos de Ay es que quería habitar el fin del mundo No No es cierto No 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 Don Ivo no tiene hijos en las primeras Creo que No ¿Ya viste la tercera? Ve la tercera La de Afterlife Tiene una hija En la tercera Tiene una hija Y tiene una nieta Ay yes Que el beso Y la gir Y se coquieron al bus Este No Si me enoja Como no Osea Resulta que ya es canon Que pinche Egon Es un mal padre Osea Se lo creería Se lo creo De Peter Benkman Osea que Benkman Fuera un mal padre Y resulta que ese no Al contrario Ese es el mejor El 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 pinche Güey Acá Trinchico Oscolino Se casó con Dana Barrett Y quiero asumir Que adoptó a ¿Cómo se llama? Oscar Al niño Y como se Que se casó con Dana Barrett Porque en Afterlife Hay una escena Donde sale Este Dana Barrett Osea Sigourney Weaver Con Bill Murray Y Bill Murray Tiene un anillo De casado A ella creo que No se le nota Pero a él si se le nota Un anillo de casado Que quiere decir Que Peter Benkman Se casó con Dana Barrett Y probablemente Adoptó A Oscar Osea resulta que Peter Benkman Es mejor padre Que Egon Osea No mames Este Y otra cosa Otro hoyo argumental Ya está haciendo coraje Resulta que la nieta La meten al bote Y llama al teléfono De los cazafantasmas No solo mal padres Y las caquetas son canon También se andaba comiendo A Janine Mientras su hija Se moría de hambre Bueno Las caquetas no creo que sean canon Pero cazafantasmas 1 Y cazafantasmas 2 Si son canon Yo cuando terminé De ver esa película Yo dije cazafantasmas 2 No es canon Pero busqué ahí en internet Y hay una entrevista Con Jason Reitman Y dice No si es canon La 2 Y que más Ah si Que boomer Se ve haciendo corajes Por películas Si Ay tu estarás muy joven José Canepa Este A la nieta La La meten al bote Y habla por teléfono Al teléfono de los cazafantasmas Y habla con Ray Con Ray Con Ray Bueno Ya saben con quien Y Y le dice No no Es que pinche Y nos 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 Se llevó todo Y nos dejó culiados De la brocha Nos abandonó Se llevó las trampas Se llevó lecto 1 Se llevó bla 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 Nos dejó en la quiebra El trinche Y Este Y Y Y diez años después Me habló para decirme Algo del fin del mundo Y que la chiflada Y Y yo no le creí Y yo me puse a pensar A ver Un momento Un momento Este En el cazafantasmas 1 Si ven Unos güeyes Que se crían Todo lo que Se crían Cualquier estupidez Eran precisamente Egon Y Ray Esos güeyes Se crían Todos los pinches Fantasmas O sea Tenían la trincha Enciclopedia De fantasmas En la cabeza Estaban obsesionados Con cazar fantasmas El único que no Era Peter Y obviamente Winston tampoco O sea Winston Incluso En algún punto Este Janine Lo está entrevistando Y Y le dice Creen Fantasmas En espectros En apariciones En bla 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 Y Winston dice Así clarito Dice Casi literal Dice Mire Pues si hay un cheque Casi Cada Cada quincena Pues yo creo Lo que ustedes quieran Así le dice Porque pues El güey El güey Nomás necesita un trabajo O sea Le valía madre Es como Este Si a mí me ofrecen Un trabajo De manejar Las redes sociales De los testigos De Jehová Ah pues si me pagan Mira pues Yo te manejo Lo que quieras ¿No? Este Y Entonces bueno Este Rey Y Egon Este Eran Pinchis Fanáticos Así de Los espectros Y los fantasmas Y no sé qué Y Peter Era así como Que Ay A mí me vale Madre O sea ¿No? Ya calles No Miguel Ángel Muñoz Es Si quieres Vete a dar una vuelta Cinco minutos Y ahorita Reyes Entonces No me Creo Que Que Egon Le llame A Rey Y le diga Oye Rey Fíjate que 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 El fin Del mundo Y que Goser Y que Pinche Evo Chandor Y que La chiflada Y no Que los Fantasmas Y que La frega Y que Rey No le Crea No 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 me Cabe En la Cabeza Si Ya dije Que eran Spoilers Este Si hubieran Puesto Peter Benkman En lugar De Rey Te lo Creo Absolutamente Te lo Creo Por Completo Te lo Creo Porque Porque Pues Rey Digo Este Peter Le vale Madre Entonces Peter Benkman Ve Llega A la Pinche Oficina Y Encuentra Todo Vacío Pues Si Se Pone Pinche Como Chango Con Ataques Y Maldice Al Pinche Higo No A ver Que dice El Trinches Guau No Se Entendió Mal Toda La Hija Fue Después De La Dos No Es Cierto Trinches Guau Tú Entendiste Mal Ve La Escena Donde Se Ve El Pizarrón El Pizarrón Donde Tiene Las Fotos De La Hija Y Tiene Años O Tiene Este Unos Post-it Con Años Y Dice 1982 1983 Este Vuelve a ver La película Está buena Y Soy muy fan De los Cazafantas Pero Es Cierto Lo De Ray No Es Cierto Trinches Guau Vuelve a ver Ve la escena Del Pizarrón La Del Pizarrón Específicamente Tiene Las Fotos De La Hija Y Tiene Unos Post-its O Unos Papelitos Con El Año De La Foto Y Dice 82 83 Se Supone Que Cazafantas Más 1 Ocurrió En el 84 O sea La Hija Ya Estaba Viva Para El 82 Para El 83 Vela Vela Es más La pinche Compuy Vela Vela Y haz Corajes Conmigo Pinches Guau Creo Que Le Se Puso Raro Ya No Me Pegues Al Mami Pinches Guau Ya No Haga Corajes Por Una Buena Peli Y Que Más Esas Escenas Así Como Que Pido No No Ya Bueno Haciendo Un poco A un Lado Ah Bueno Otro Problema Otro Problema Mira Cuando vi Episodio 7 De Star Wars Episodio 7 Ni Le sabe A los Cazafantas Madon Ay CB Wynn Pregúntame CB Wynn En Episodio 7 De Star Wars A mi Me parece Una Película Decente Bastante Decente Pero Un Problema Que yo Tuve Con Episodio 7 Es Que Es Que Básicamente Pues Era un Refrito De la Primer Película No No Ahí Se Ve Este Grítale Al Trinche Este Episodio 7 Es Un Refrito De Episodio 4 Osea La Primer Película Yo Yo Recuerdo Que Hay Una Escena Cuando Yo La Vi La Primera Vez Episodio 7 Que Entran A un Bar Y Yo Pensé A mis Adentros Uy Ya Nada Más Falta Que Digan Aquí No Se Permiten Droides No Como Decían En El Bar De La Cantina Y Casafuantos Más Afterlife Tiene Mismito Problema Mismito Problema Es Otra Vez Goser Es Otra Vez Ibo Shandor Es Otra Vez Los Perros Esos Que Invaden A A un Ser Humano Es Este Vince Clorto Es Este Sul Este No Soy Mamá Aquí No Hay Ningún Mamá Aquí Solo Hay Sul Este Es Un Refrito De La Primer Película No Estoy Teto Peleado Con Eso De Que Sea Un Refrito De La Primer Película Porque Finalmente Es Como Tratar De Jalar A La Vieja Audiencia Y Hacer Nueva Audiencia No Probablemente La Nueva Audiencia No Vio La Primer Película Pero Si Es Un Refrito De La Primera La Verdad Quizás La Diferencia Entre Episodio 7 Y Casafuentes Más Afterlife Es que Episodio 7 Cometió El Peor Error Que Tiene La Película De Las Trilogías De Disney Star Wars Es que A los Personajes Clásicos A lo Que Es Luke A lo Que Es Leia Y Han Solo No Los Juntan En Una Escena A Los Tres Para Que Convivan Entre Ellos O Sea En Episodio 7 Matan A Han Solo Si Convive En Un Punto Leia Con Han Solo En Episodio 8 Medio Convive Luke Con Leia Pero Es Un Fantasma En Episodio 9 No Convive Nadie Con Nadie Y En Cambio En Casafantasmas Afterlife Si Salen Los Tres Clásicos Bueno Incluso Cuatro Se Puede decir Y Conviven Entre Ellos Hablan Entre Ellos Este Osea Eso Esta Bien Perro Esta Super Perro Esta Bien Chido Osea Todos Digamos Los Últimos 15 Minutos De La Película Esta Bien Chingón Ya La Vi Cuatro Veces Tiene Razón En Muchas Cosas La Pel Tiene Tiene Conveniencias Y Agujación Pero Tiene Buena Dirección Y Guión Es Un Remake Pero Bien Hecho Con Cagado Si Osea Ok Osea No La Osea No La Osea Tiene Unas Partes Donde Yo Pinche Bill Murray Estaba Bien Con Pelos Así Por Ningún Lado Pero Estaba Bien Chingón Pero Te digo Eso Eso De Egon De Como Arruinaron A Egon Híjole Híjole Si Me dio Un chorro De Coraje Dije No No Y Ya 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 Se acabaron Las Ya Spoileo La Muerte De Han Solo Ay Si Es que Trinche Episodio 7 Es de hace Casi 10 Años Hombre Ya Mejor Bájale A la Azúcar Este Ahora Si Yo Sin Cabrón Ay Saludos Don Pidi ¿Por qué Se está Quedando Quejando La película Casa Fantasma No Coraje Mío Que Le va a dar Un gran ataque Cardíaco Saludos Desde Costa Rica Que México Chiflamos Gracias Víctor Este A ver José Cariampadí Estuvio Inglitos Ya Deja De Ser Coraje Mejor Acuérdese La escena De Final Back To The Future 3 Y El Chamaco Dalgas Meadas Clip Seis Anglitos Buenas Don Buenas El chat ¿Por qué Está el Don Tirando Miércoles A Casa Fantasma Lo Dobla Humberto Vélez Son Regiomontanos Declaremos Canon Que es Otra Cosa Más Que El Don Odia No Quiero Tener Que Editar La Wiki Otra Vez Este Cosa Game Blitz Cuatro Anglitos Ya Nos Ennojes Donnie Mejor Juego Y Lego Ay Guay Espérame Se me Perdió Este Encuerece Don Porcino Lilio Este Es Mi Cumpleaños Ya ando Bien Pedo Salúdenme Saludos Flaco Greño De Veinteañero Entonces Ya no Es Veinteañero Pues Y Pegajoso No No Sale Pegajoso Es Que Esa Una Esa 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 Prueba De Que La Se Animada No Es Canon Porque Pegajoso En la En la En la En la En la En la Pegajoso Lo metieron En la Unidad Contenedora Y ahí Está Ahí está Desde siempre No Entonces No No Sale Pegajoso Voy con tanto coraje era buena idea por eso tiene dificultades técnicas uy y aquí que? y ese bicho que? derrota al enemigo dorado en cazafantasmas 2 pegajoso anda libre incluso ayuda al novio de janin cazafantasmas 2 pero esta libre en el momento en el que se desmadra todo osea en el momento en el que pinchi jalea esta la baba esta rosa empieza a salir por todos lados como que los fantasmas se desmadran y se justifica que este pegajoso yo llore la peli sabe hacer las cosas no creo que arruinan a Egon pero la verdad salieron cosas sin sentido por causa de la muerte del actor se nota el cariño del film no es algo tipo starwalk si no osea osea te digo pinches 15 minutos al final yo este tiene hoyos argumentales tiene eso de Egon que a mi no me cagó la verdad ojalá que en algún momento lo reivindiquen al wey no es starwalk como dices pudo ser mejor pues osea yo creo que si no tuvieran la escena esa del osea si en la escena del pizarrón hubieran puesto años anteriores al 84 osea osea a lo mejor que se hubieran conseguido una que hiciera que la hija la hiciera una actriz de menor edad o o que dijera que tiene menos años no para que entonces este embonara con que pues digamos esto ocurrió después de casamantas más 2 este si llega el abogado y desconecta el contenedor de fantasmas no pero eso es en la 1 en la 1 llega el este el como se llama este wey el ay wey el que peter bengman le dice que no tiene pito este ah como se llama este wey pues el malo digamos el es el que lo desconecta a los gorditos lo invitaron a jugar no ya juega chiflado mauser ya hombre ya bueno pero no te enojes el este wey el este wey este el pinche mauser es genial ya juega el dlc del jardín temporal ya vio la serie de invencible no no la he visto juega el de las tartugas mejor ya juega es la tercera parte de la franquicia escrita por si si esta en plan no se cuando pero si esta en plan uy wey que fuerte esta la tinche cuerda esta un columpio muy fuerte este bueno este bueno el man porque envió es uy es mucho don arturo invencible es la serie mas perrona que puede usted ver si la recomiendo 100% es que tengo el amazon prime video como se llame lo tengo en en el playstation y tengo que conectar el playstation y eso es el problema mas que no este conectar el playstation ay wey shit creo que la calzonía este ya jugo hollow knight no oigan y el mam ahí anda primero lo saca de quicio después lo mugrosea con un juego amado y ahora lo ataca directamente porque le hace tanto daño al mam yo no estoy atacando a nadie tu mas probable es que el la dejara a una edad mas grande la peli no recuerdo que era la edad exacta del abandono puedo ser cuando tenía no no dice la edad exacta pero viene las fotos de la muchacha bueno de la muchacha cuando era niña tiene un año tiene un papelito con la con el año entonces este pues solo que viviera pero no es que ni siquiera o sea uno podría pensar ah pues es que lo que pasa es que egon tenía una esposa tenía una hija en la época de casa 2 más 1 y vivían con él en nueva york pero no es cierto porque los 3 weyes los 4 weyes vivían en la trinche estación de bomberos ahí dormían y ahí comían y ahí todo o sea no se iban a una a su casa estaban todo el tiempo en la estación de bomberos este no se preocupe perdón en la próxima secuela jason rayman se va a encargar de dejar a egon como peor persona de hecho el wey la otra vez dijo que que iban a explorar la idea de este de de darle continuidad a vigo al malo de la 2 y yo digo no hagan algo nuevo ok ya aquí ya cerraron digamos lo de gozer y todos esos los perros ya hagan una cosa nueva ya no queremos ver a vigo otra vez este video se ha recordado como el día en que el don criticó la mejor película de ghostbusters guarden este tweet y digo guardenlo porque me puede sin memoria me quedé sin memoria en el celular y quiero venderlo después como en efecto gracias por ser una colaboración cheer 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 ay wey este es caso que se va a tomar en el MCU cada vez que no lo tiene segundo perdido conectado la play para ver invencible vale la pena se lo aseguro si te creo pero es como yo he comentado en diversas ocasiones como aquí escuincles y son bien destructores es que sólo tengo una consola a la vez este para que no me echen se me van a echar a perder una consola que sea uno y no dos o tres entonces es el detalle ay idiota como eres idiota cuando vemos la peli de las damas de noche durante los cazafantasmas ay wey supongo que tenía que brincar ayer mira este yo vi los cazafantasmas perversión porno ay mira este don orotra tiene que haber de sapo y sigue sin hablar de saúl ya vio los cortos animados de love de a si ya los vi yo ya había visto la primera temporada por alguna razón no me enteré que había habido una segunda temporada hace poquito me llegó ay seguramente quieres ver love dead and robots y yo dije ha de ser la segunda temporada no eso pensé yo pero resulta que no que era la tercera entonces me eché dos temporadotas de love dead and robots hay estúpido este y también perdón o sea hay unos que no están tanto la verdad pero incluso esos que no me gustaron tanto extendía nomás por el simple hecho de que están animados se me hacen súper perros ah como eres estúpido este entonces se supone que egon fue infiel desde la primera película recuerdo que tenía una especie de romance con janin no janin la tiraba al carro así cabrón pinche janin así de ay egon me voy a comer ese flaquito pero egon nunca le dio jalón nunca o sea el güey era así como nomás pensaba en sus pinches cosas nerd y nunca nunca en la vida este le le responde por eso en la segunda la janin pues ya anda tirándose al pin bueno no se anda tirándose anda coqueteándole a a luis tulli al este al rick moranis si nunca le dio jalón a qué estúpido eres otra vez hoy que no puedes como no puedes este usted diría le daría la ala el gozo sí como no es olivia wild acá en la nueva salida guay como como chiflas no faltaba más ay qué menso eres le gustó el episodio de los mini zombies de love the robots está cotorron mira te voy a contar los a bien vamos a mam mam te aviso que voy a estar sin jugar un rato no te vayas enojar ahí se me hace que si se fue el mamé no te vayas enojar mam voy a hablar de tarugadas y no voy a jugar un rato bueno vi las dos temporadas de love the dan robots las dos últimas ahora la segunda y la tercera el mam ya no va a regresar ya se fue don cool hero ah pues ni modo ya se enojó el mam mira a ver es más déjame poner la wikipedia para corromen bien de todos los capítulos no no ya jueguen no a ver aguanten este déjame ver cuáles son los capítulos de love the dan robots y te digo cuáles están bien perros cuáles no están tanto o sea todos están perros nomás por el simple hecho de que son animados y porque tienen unas técnicas poca madre o sea pinche animación está poca madre en casi todos a ver qué love the dan robots pim 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 piripiribim ta 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 a ver ahí les va este en la segunda temporada el primero es el de la viejita y ese del que tiene una como rumba que que se vuelve loca eso está cotorron nada especial luego nene 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 ah el segundo es uno de unos chavos que que una cosa de unas ballenas que es ese es así de que que la animación está poca madre pero así de que hay que ver cinco tanglitos mire si quiere echar hate hay le echo a met metastasis la versión chinas chinas colombianas beckin breaking bad dale con todo si ya metastasis esta pesta esa de ahí se está así guay qué luego este pop squad inmortal inmortal ah este pop squad es la de un wey que se llama snow y que el wey es inmortal y que andan buscándole buscándolo para cortarle los huevos es esta ah no te creas este pop squad es uno donde es ilegal este tener niños y entonces pareja que tenga niños pareja que este bueno no matan a la pareja matan al niño esta perro está bien pero la animación no tanto si se ve así muy de playstation 4 pero esta perro o sea está chido el este el tema no luego dice snow in the desert ese es el del mono que es inmortal y que lo andan buscando para quitarle los huevos esta bien chido esta bien chido luego el pasto el pasto así el pasto alto esta poca madre esta poca madre el del el del pastote esta bien chido la animación esta poca madre este la historia así no más por una historia súper cortita y pero esta poca madre a mi me gustó un chingo luego el de el de navidad unos niños que se encuentran a santa claus esta cotorra no es la gran cosa la animación de elo este lifehudge este es donde sale este wey como se llama el 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 michael b jordan esta bien nada nada en especial este si esta bien pero no nada en especial este el ultimo de la segunda temporada el del gigante ahogado esta poca madre esta tan absurdo tan absurdo ridículamente absurdo que esta bien chido el del gigante ahogado esta bien chido ese del gigante ahogado luego en el volumen 3 este los tres robots ay wey el de los tres robots el primer corto el corto de los tres robots de la primera temporada esta bien chido es mi favorito y yo creo que es el favorito de la mayoría de la gente por eso le hicieron su secuela y aquí no esta así de bien por propagandístico el pinche el pinche corto ay los ricos son malos y los pobres son buenos osea parece que lo escribió el peje no de que habla del love dead and robots y yo no soy un gigante pero mañana que sea viernes voy a andar bien ahogado luego el del el del trinche cangrejote que se mete en un barco y que el el que cada capitán pues pues tiene que negociar ahí con él no esta bien este el pulso de la máquina este es de esos así de qué 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 se acabó no no entendí es el de una mona que está en un planeta desconocido y que tiene poco oxígeno y bla 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 el green birds ah este es el del oso biónico este este cotorron nada especial al menos no pusieron ahí un mosca al final ah pues sí por lo menos este la el el enjambre ay eso está horrible honestamente la animación está bien chida pero está horrible el del enjambre el de ratas de mason está cotorrón nada especial mmm mmm insurgentes mmm mmm misterios mmm ah ya este es el de unos como que unos monos que entran unas encuentran con unas arañitas así que que se los comen y que no sé qué eh la historia está chida la verdad es que está chida la animación está chida eh nada especial pero está chido o sea en general está chido el jíbaro este está bien pinche y fumado el que es el último que es el del caballero ese y que salen como unas ninfas no eh la animación está así guau ese del jíbaro está poquísima madre o sea y lo hicieron españoles eh o sea yo todo el corto estoy diciendo eso es animación o eso es live action este este y la historia está chida o sea no tiene ni una línea de diálogo y está chido o sea está bien chido el del jíbaro entonces conclusión eh mis favoritos son el del gigante ahogado el de la pim 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 este el del pasto alto y no 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 bueno esos dos principalmente los demás digo quizás el 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 problema que tengo es que hay dos tipos de cortos los que dices como el del gigante ahogado está tan ridículo que que me encuentro o o sea es mejor un un corto donde está tan tan absurda la historia pero que no en ningún momento te cuestionas este porque está absurda y hay otros en en que está absurda la historia pero porque el tipo que lo hizo no sabe qué explicar no sabe cómo explicar su historia o sea yo creo que si como por ejemplo ese del del enjambre y yo creo que tienes que ir con el güey que lo hizo y le oye güey que quisiste decir con eso a ver explícamelo entonces este entonces yo prefiero los primeros o sea que los que están absurdos pero que no te cuestionas así nada como el del gigante ahogado de dónde sale el gigante quién sabe por qué se ahogó quién sabe por qué dejan a los pinches niños así estar jugando arriba del del pinche mono quién sabe o sea no sabes nada y el otro güey que se supone que va a estudiarlo pues nomás está haciéndose pendejo así la filosofando y que luego de pronto ay y el pito lo guardó quién sabe está bien absurda la historia pero no te cuestionas nada de ella o sea no no le busques es como las películas de zombies nunca te cuestionas por qué los de dónde salieron los zombies este pues esa es mi conclusión de los cortos esos ahora sí vamos a jugar mam ya vente mam todavía está hablando tonterías y ya pero ya ya dejé ya dejé hablar con tonterías miren mejor juego de gaza fantanos el videojuego sinceramente está mejor que la nueva le va a dejar un sabor de boca mucho mejor cierra mejor lo de gozer sin sentirse como remake la neta cuéguelo si le gustó love dead and robots le gustará black mirror si es que no lo ha visto es que el love dead and robots está bien chido porque son historias completamente desconectadas entre sí están todas animados a mí siempre me ha mamado la animación soy un pésimo no sé ni dibujar pero no por eso me gusta menos es como los animatrix de hace casi 20 años o sea me gustan por más que nada por porque son animados don kanguro ustedes dios a ver güey a ver si ahora sí puedes tampoco es como que esté muy difícil hay ahí había otro este mami está cómo está a mí sí me gustó la nueva de casa pero tiene razón el trinches guau el juego del 2009 es como la tercera película hasta dana cruy pensaba eso sí pero eso pensaba antes de que saliera la tercera película eugenio 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 chavo ay que idiota soy este solo hay un uno y es morgan frieman hágale caso a cahuitl y hágame caso a mí no sea güey me la pelan todos los pinches yo soy el vero muak ay mira el pinche pez ya llegó el pinche pez que va bien debía llamarse pinche blu blu o si pinche blu blu este qué opina que para tener el armatex tuvieras que espérame ahorita te contesto ay no estúpido qué opina que para tener la matrix tuvieras que ver jugadores los juegos online eso es una estupidez o sea lo que pasa es que para quien no está enterado matrix 2 muchos este huecos argumentales o aparentes huecos argumentales que tuvo esa película fue porque todos esos se desarrollaban en un pinche juego que salió simultáneamente con la película un juego que probablemente nadie jugó ay no ay no a ver bueno vamos a explorar ok aquí y luego aquí ya nada más te faltaba uno menso este había un juego que se llama enter the matrix que salió simultáneamente a la película que juego que mi hermano tuvo y que creo que le aburrió dijo que está bien feo se lo regalaron así de cumpleaños y dijo que estaba horrible que estaba espantoso pinche juego entonces este por ejemplo hay una escena en matrix 2 donde supuestamente tienen que destruir una planta nuclear para causar un apagón con el apagón me he dicho que están ¡Andy Le! ¡No, que no! en la manés ya tienen que causar un apagón y de pronto ya al final sale la Naiobi de la nada y salva el día y así como, y esa wey de donde llego ah pues resulta que todo lo que digamos la aventura de Naiobi se ve en el juego y si no jugaste el juego pues para ti es un hueco argumental un Deus Ex Machina y pues básicamente Entertainment Matrix pues fue una sanguicuela que le chupó parte de la sangre a la película su pretexto, o sea para vender el pinche juego, ah pues sabes que si quieres este entender bien la historia tienes que jugar el juego y si no pues te la pelas este en dos no, no estuvo chido la verdad este cual fue su parte de favorita de Afterlife a mi me gustó el Ray aprendiendo de sus héroes con Gozer a toda la parte de donde están los cazamatos más viejos está bien chida es la mejor parte y esa incluye esa que dices me hubiera gustado que salieran más tiempo, eso sí pero incluso como alguien comentó por ahí los personajes nuevos están chidos o sea a mi se me gustaron o sea la niña la nieta de Egon la verdad es un encanto esa escuincla o sea es adorable la trincha escuincla luego este el podcast es de que se llama así bueno que se hace de llamar así también es muy simpático y es más pues los cuatro hasta la niña esta con la que quería el hermano o sea sí sí están chidos pero la mamá está bien chida está bien chida hoy menos más sí también este o sea todos están chidos o sea no no tengo quejas la verdad no es como sexo, pudor y lágrimas 2 que los trinches personajes me gustaron horribles hola don ratos que no de no meterla digo meterme a sus streams saludos y un beso de mi guapo pelón Carlos 10 este don ya puso ya pasó mucho tiempo ya encontró su rascabuela no eh jugará la brejita bayoneta no 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 sé usted que es un genio ay 20 pesos el fumi bat gracias este mi guaman es genial este mándale un sorri al perrito de perrito al mam ahí está hay tanto un sorri de perrito a mí me hubiera gustado que se hubieran concentrado en el paso de antorcha generacional quedando los originales como mentores y eso es posible si es que mira el problema que tiene cazafantasmas es que es Bill Murray es bien sabido que el wey que que le que puso un chorro de trabas para que existiera esa película fue Bill Murray o sea él no quería y no quería y no quería y no había fuerza poder humano que lo convenciera de hacer una tercera película de cazafantasmas ya esta la hizo porque según él que porque le gustó la historia que porque pues casi no sale él además este pero sí o sea el principal obstáculo de cazafantasmas es Bill Murray porque Dan Aykroyd pues es prácticamente como que el papá de los cazafantasmas ¿no? y Ernie Hudson nunca ah que por cierto no de Ernie Hudson no manches ese wey no pasa está entero el wey o sea ves a los otros cazafantasmas y están bien pasas bien pasitas ya todos pero el Ernie Hudson o sea el Winston está igualito el wey está entero entero el wey o sea no han pasado los años por él a mí sí me sorprendió eso porque Bill Murray sí se ve así acabadísimo regresa chavito se me fue el pinche ay wey a ver otra vez este el que sí se conservó sí está entero el wey entero se ve como cincuentón cuando todos los otros se ven ya con un con un con un pie en la tumba y el otro en una cáscara de plátano no 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 Ya volví Ya puedo permanecer aquí O me tengo que ir otra vez Ya, ya no voy a espolear nada Mam Ya, para que no te enojes pues Ya no voy a espolear Ya voy a jugar todo el rato Y no voy a platicar de nada No te creas Este, no mami ¿Quién tocó así? No sé Ay, wey Ay, no Tengo que dar fuerzas a usar el chunchesa O sea, parece de Snoopy Ese cara, o sea Ay, no Ay, bueno, ya Snoopy El nuevo juego de las tarugas ninjas Sí, sí se me antoja Sí le tengo ritiertas ganas El problema es que no hay dinero Ese es el pequeño detalle No hay dinero Pero sí, sí se me antoja Sí está bien chido Sí se ve bien chido O sea, no sé si está bien chido A lo mejor no lo está Pero sí se me antoja Pero sí se ve bien chido Ay, ya llega, hombre Ay, ya, vámonos Como normal Mimi Ay, ¿cuánto falta? Y no nos faltan 28 segundos Y no llego todavía Ay, apenas, apenas Este, sí, hasta hubo El chisme de que Bill Murray Le regresó a unos primeros guiones de la tercera película Echados bolas, no echados bolas trituradas Así En una confeti al güey Sino el principal obstáculo De Cazafantasmas es Bill Murray Este Y mira Para empezar Bill Murray es un excéntrico Es un excéntricazo ese güey No tiene agente A diferencia de mucha gente del medio Él no tiene agente y no le interesa Tiene un, supuestamente Una contestadora donde le dejan recados Y rara vez las checa Checa los mensajes Ah, todavía no llego a los 200 mil Voy a tener que buscar los otros tesoros Este El güey no vive en Los Ángeles Vive en Nueva York Entonces, este Por ejemplo Cuando lo querían para Eh, ¿cómo se llama? Con Perdieron la traducción Que no me acuerdo Qué nombre le pusieron en español Perdiose en Tokio Este, supuestamente Esta Sofía Coppola Tuvo que hablarle a Robert De Niro Creo Robert De Niro O Al Pacino Uno de esos dos Este Oye Este Supe que vives cerca de Bill Murray No le puedes decir que lo ando buscando Así Porque no lo encontraban Al güey Eh Incluso Buscan Buscan en YouTube Vídeos donde Bill Murray Este Llega de sorpresa A una boda Y se ve pinche Bill Murray Así que llega A A media boda Así que ¡Avive los novios! Así de corron El güey O lavando trastes Es un pinche excéntrico Ese güey Y como que Su tirada Es hacer ya películas Como que ya Más importantes Por ejemplo Ese güey Es favorito De Wes Anderson Que el Wes Anderson Hace puras películas Así muy De poco presupuesto De Algún aspecto visual Muy único Y ese Sale en todas Bill Murray Sale en todas Entonces Este No es raro Que no quiera ser Casa Fantasma Últimamente A Bill Murray Lo suspendió En el rodaje De una película Por conducta Inapropiada Y su ex Lo abandonó Por alcohólico Y abusador De hecho De la película Tengo entendido Que el güey Contó un chiste Y Si a una actriz No le causó gracia Pero que fue un chiste Wes Anderson Es genial Lo de la ex Eso si no se La verdad Si no se Este Es cierto Que Cinco Clangolitos Es cierto Que muy rico Ah Eso está Re bueno El pinche Bill Murray El trabajo El trabajo Que más odio Es Garfield Él era la voz De Garfield Y Él confirmó No es un rumor Es que Él confirmó Que Que cuando le mandaron El guión de Garfield Y que todavía no aceptaba Vio a Joel Cohen Como escritor Y dijo Ay Es uno de los hermanos Cohen Yo siempre quiero Trabajar con ellos Y aceptó Así Firmó Órale Y resulta que no era Joel Cohen Que el pez Esperaba Era otro Otro Joel Cohen Y así Ay no No era de los hermanos Cohen Era otro Wey Si si Eso si es cierto Y por eso es que En la película De los zombies Dice Ay De lo que te arrepientas Bill Murray Pues Garfield No mames Don Miguel Ángel Muñoz Al stream de juego Vengo a verlo Jugar No a verlo Emputarse en vivo Pero lo perdono Si juega Airbound No sea un gacho Atentamente amiguita fan De Airbound Ay se me hace que eres La hockey cuadrado Este No mames Quinchidón Ya le di mi suscripción Ya cállese Ay hombre Ahí voy Ahí voy Este Me spoileo El episodio 4 De Star Wars La nueva Verdad Hace como Tiene 50 años La wey Taca 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 Tata Tata Venio el mam Oye, ¿ahora cómo te sales, güey? ¿Cómo era? Claro, así Este... Donatello, ¿cuál es su Personaje favorito de las drogas ninja? Era Donatello, de hecho Es casualidad, pero sí Era Donatello, era mi favorito Este, suscripción a Noxiken Este juego Donkey Kong, ahorita que está De moda el virus del mono Este, está más interesante lo que platica Que el juego, lo malo es que no juegue De que no juegue Es que nunca va a acabar esta shit Va a jugar Ghostbusters ¡Gastbusters! ¡Ay, güey! Se me fue ¡Gastbusters! Este es cierto que solo hacen los stream martes y jueves porque los lunes, miércoles y viernes No Martes y jueves es por tradición Más que nada Y hasta eso Casualmente Cuando me ponen con los parches Siempre es lunes, miércoles o viernes Entonces, rara vez Cae en día de stream Rara vez No digo que nunca Entonces fue una buena opción ¿Por qué juegan los niveles otra vez para hacer dinero? Porque resulta que tengo que juntar 200 mil pesos Para poder comprar el mugre ¿Cómo se llama? El mapa para el siguiente nivel Mi siguiente mundo, perdón Eso es lo que me chocó de este juego O sea, siempre en los Wario Land Siempre en los Wario Land Tienes que pagar Para progresar Siempre Pero este sí está muy jalado, la verdad Usted se cocha Usted se cocha a mi mamá Van los nylon Y así los junta más rápido Uy, este ya lo tenía Este, vengo llegando Tokayo Yo había podido ver sus streams en poco más de un mes Bienvenido a Arturo Solito Lo creo que es genial Quiero que me agite el... Que el hachi O esos días Se lo parchan también al don Yo soy el Wario Land Ahí te voy, güey Este, yo lo confieso Yo también soy una cuenta alterna Del mam Ay, yo pensé que iba a caer ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, que no! Don Goodman Hace rato que vengo Que no vengo a sus streams ¿Ya dio su opinión De ese tema de Better Call Saul? No Aún no No quiero hacer spoiler Siempre pregunto ¿Quieren que hablemos de Better Call Saul? ¡No! Siempre me dicen que no Entonces Entonces... ¡No! Entonces por eso no he hablado de Better Call Saul Hasta ahorita La usa Lanza pasada De Bridge No hay nada ¿Qué pena? ¿Qué pena de Megaman X? ¡Megaman X es genial! Eh, Saul Ya es cosa vieja Ahora lo puedo hablar En el... Nadie quiere llamar a Saul Ja, ja, ja Este lápiz El chapato extensible Oye Uy, como llego ahí Este... Yo hablé de Saul No juega el DLC de la brujita Al ver ¿Qué? Ah, ya no vi Este... A ver si sirve la psicología inversa No Habla de Drost Cuéntanos la nota De cuando conoció A Tomás Cacho Soplas Darío Alvarado Este... Eugenio Chavo Dígame así Don No Cahuitl Este... Chavo Madres Pinche nalgas De acero Que tiene este güey Este no mames Hable de Better Call Saul Como habla de Ghostbusters ¡Gastbusters! 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 A usted en la secundaria No le gustaba tocar la flauta Soplas el cacatu Aunque bueno, déjame te cuento En una ocasión Ahí les va Otra anécdota Mam, voy a contar una anécdota No te enojes, no voy a jugar ahorita En la secundaria yo tenía clase de música ¿Para qué servía? Pues para nada Y resulta de tal suerte que A mí no me gustaba cantar Me chocaba cantar O sea, de pronto cada ciertos meses Hacían Ay, vamos a hacer Por honor al día de las madres Los niños van a cantar tal cosa Van a cantar la de La de Todas las mañanas Entra por mi ventana Vete con el sol O bueno, no sé La canción que sea Pero obviamente antes del evento Pues te ponían a practicar En clases de música Y a mí me cagaba cantar No me gustaba No me cantaba No me gustaba Entonces de pronto Dijeron A ver güeyes Pero bueno La mayoría va a cantar Y los que no cantan Bueno, necesitamos a alguien A ver si alguien sabe Tocar la guitarra ¿No? Y pues no faltó ¡Ay yo! Y ya pasó A ver Necesitamos también uno Que toque Los de abajo ¡Ay yo! Y ya pasó ¿No? Y no sé Así Dos, tres instrumentitos Y de pronto Necesitamos a alguien Que sepa tocar El pandero Y yo dije No, de aquí soy Porque sí pensé ¿Qué ciencia debe tener Tocar el pandero? No tiene ninguna ciencia Y de efectivamente No tiene ninguna ciencia Entonces miren Sí, me ofendieron Pero sus anécdotas Están más chiflones Y entonces así Me evité cantar O sea Mintiendo en mi currículum De que yo tenía Veinte años de experiencia Tocando el pandero Este Y así evité cantar Y ya Ese era todo el tema ¡Ay no te caigas! Eche mono No te vayas a caer Este Hola Sean Es un héroe señor Por eso yo les recomendaba La otra vez Si de pronto Van a una entrevista De trabajo Y te dicen Este ¡Ay no! Bueno, no te dicen ¡Ay no! Te dicen Este Te piden como Veinte cosas Y hay una que no ¿No sabes? Te tomamos ¡Ve! En una de esas Esa cosa adicional Que te pidieron Saber Y que no sabes Este ¡Ay no! En una de esas Te la explican Ahí en Te capacitan Y te la explican Y se acabó A eso me pasó Cuando entré A la fucking con Y pedían Que supiera Nobel Network Y no sabía Pero dije ¡Qué pierdo! O sea ¿Qué pierdo? Por este Por decir Que sí sé Y ahí me capacitaron Y al final de cuentas Pues lo poquito Que aprendí De Nobel Network Lo aprendí ahí Entonces Este Es lo mismo Que el panda O sea Yo no sabía Tocar el pandero Pero no Ninguna ciencia Tinche pandero Entonces Pues ya Cuando quieras ¡No! Caguetes Gracias Buenas Don preposición Buenas Sirsuinue 97 Ay ¿Cómo llego allá? Ten 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 Manio Time Ay no Estúpido O sea Recomiendo mentir Ahí es Es que también O sea No se trata de Necesitamos cocinero Y yo nunca he cocinado nada No, tampoco Imagínate que Requieren diseñador gráfico Y de las 20 cosas que quieren que sepas A lo mejor una de ellas no te la sabe Pues vas Porque las otras si las sabes O sea Lo peor que puede pasar es que digan Este güey no sabe y tanto Y ya se van por otra persona Saludos Arturo Sabías que acaban de anunciar la precuela de Final 7 Crisis Core que salió para Playstation Portable Si, si supe Pero pues no me interesa La verdad Final Fantasy 7 para mi no es de mis favoritos Uno Y todas esas Secuelas y precuelas Y todo eso que sacó Square En su momento de ese juego Se me figuraban como las secuelas que sacaba Disney Así de Peter Pan 2 Y pues no, la neta no Gracias Gracias pero no Gracias Este Perdón Pero mi don Os encanta como los mismísimos Pero no me gustaba Ay no No Golpeé el chunche El sello azul ese Que idiota soy Este Hago este llamado Hago este llamado Para que tu vuelvas Don Bolsa Si después de todo Me puedes decir Que paso con el asunto De que estaba tratando Sobre el uso de la bolsa Como método anticonceptivo Y el pobrecito No Pues ahí está el stream Y no lo voy a repetir Y además luego se enoja el man De que no juego Este Lea al cahuitl Para que lo alburee No gracias Bueno si lo leo Ya sé que son sus Ches albures De quinta Primaria Guariotain Gracias mam Amarrunaste Aún más Esos Deja el mam Que se enoje Es parte de su encanto Del mío O del mam A ver ya Ahora si Hay 164 mil No inventes O sea como que Nunca voy a llegar A 200 mil De hecho había pensado Hacer trampa Y conseguir los tesoros Así No en stream Shredder Revenge Está bien bueno Ojalá lo pueda comprar No se va a arrepentir El precio de Switch Todavía va a durar Unos días más 210 pesitos En serio Me voy a desuscribir Solo dos cosas Me encabrestan En la vida Que insulten a Lantacher Y que Y a Dirchof Cerberus Final Chostosi No me gusta O sea ni siquiera Que los he intentado O sea la verdad Es que a lo mejor Están bien buenos Los Las precuelas Y los Contenido adicional De Final 7 Pero No 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 Es que no inventes Mira nunca voy a Cuando voy a Conjuntar Tanto dinero Que juego más tedioso Ya quítelo Y ponga las mañaneras ¿Qué dijo De hacer trampa De buscar los tesoros Así fuera de De línea O sea bueno Fuera de stream Para no entretenerlos A ustedes Viendo como juego Niveles que ya jugué Porque si Está tedioso Eso La verdad El problema Es que a veces Es que la mayoría De veces Solo Están hechos Para vender Y no para aportar Algo A la historia Pues sí Digo Es que a mí Siempre se me figuraban Como las secuelas De Disney Esa que iban Directo a video Ay Peter Pan 2 Ahora sí Nos chingamos Al Garfio Ok Bambi 2 O sea así No me figuraban Esas Pericuelas De Final 7 Este Con el apagón Ya quito Esta chita aburrida Eh Que le gustaría Que le relase El reto junior Por el día del papá No importa que sea poco Ay pues No sé Unos 50 mil pesos Para saldar la tarjeta Pero no creo que Su cochinito Tenga tanto Este Súmale tantito El juego A ver si Así se oye mejor Finals Chisto Sí 7 2 La precuela De la historia Jamás contada Al fin revelada Este gordo Capitalista Es cierto que en la tendencia de juegos GOG Los juegos Los puedes jugar Si necesitas estar conectado a internet Todo el tiempo Sí A diferencia de Steam Sí 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 Cierto Los juegos de GOG No tienen DRM Incluso si en algún momento GOG llega a desaparecer Bueno si tuviste la precaución de descargar los juegos También Puedes jugarlos sin problema Este sí Eso sí Cierto Por eso es que GOG no tiene tantos juegos O sea por ejemplo si tú buscas los de Square Enix No no hay nada Bueno a lo mejor hay un Tomb Raider y cosas así Pero bueno y es más ya ni son de ellos Los de Tomb Raider Pero o sea sí es cierto Sí es cierto No tienen DRM Los de Steam Sí Uy que la canción Este cuando se hace afiliado de GOG Ya mandé Lo único que hay de afiliados es Manda un correo aquí Y ya lo mandé Y no pasó nada Nunca me contestaron Entonces pues yo creo que no No va a pasar Este José Canepa Va a pagar antes su hipoteca Que los mapas de este juego Ay 50 pesos de Jones Buenas noches a todos Sigue sin poner link De Streamlabs en YouTube Perdón Siempre se me pasa Este Y luego de la lonchera Cuéntese la historia de La sopa de que Ya merece un remaster Este Este Y ya Nada más Primero el don Es el que se pelea con todos Y ahora La cruela ¿Yo? Yo no me he peleado con nadie Cuéntelo a vez Que lo cristalea Habla Ya deje de serle Al mam Y hable de Saúl Allí Ay, mira otro tesoro Qué bueno Chupón Sí sirvió a Starlight Investigando Ahí está 12.000 pesotes Que no me gustan pa' ni madres Hace una hora su nombre Goodall Games Cuando uno no necesitaba estar Conectado a línea para jugar Sí, por eso es que desafortunadamente No hay tanto ¿Cómo se llama? Tanta variedad en GOG Porque hay muchos desarrolladores Bueno, Street Fighter V No te lo encuentras en GOG Porque Este Porque dicen Ay, no ¿Cómo? Lo van a piratear No le han mandado dibujos a sonar Por el día del padre O no ha checado Sí checó todos los días Y no han mandado nada Y lo bueno De este guardia No anda como Macpato En remake de DuckTales Sí hace mucho ruido Pero como habla así Este no está tan irritante 177 No, no me ajusta todavía Qué loco A ver acá Este Hola don Salúdame Que mañana veo el diferido En mi trabajo Saludos Raiz Mataiba Milagroso Que alguien usa el discordio Jejeje Que me dicen Claro que Cuando entro al discordio Siempre hay alguien O sea Que dicen Que está abandonado No es cierto Siempre me encuentro Posts recientes O sea Así que tú Y así Híjole Qué barbaridad No Uy gracias Pero Sí me encuentro Posts recientes Don RPG Le interesaría jugar La saga La verdad es que no No, no No, no No se me antoja Honestamente Pero ¿Por qué? Si sale el Mickey Este Si está Don Maquila ¿Qué pedo Con la Con la chamba? ¿Qué? So far so good No me han corrido Que es bueno Ricky and Morty Se puso Uy Chafísima No chafa Chafísima O sea La primera Y segunda Están bien buenas Y ya después Una porquería Todo lo demás Aún vive su discord Ya le metieron El canal De cómo hacer Buenos memes O debo De irles a dar clases Pues sí Aún existe Aún existe Parece que no Pero sí Este Uy Estamos en la lava Es la casa Del cagüito Porque siempre Está más Más caliente Que el sol Hay una canción De la de ¿Cómo se llama? Matando cabos Que se llama Más caliente Que el sol No 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 Suéltame No Mi tesoro No Mi capita Este No A ver No Vamos Este Ya va a salir Todo de vacaciones Para la otra semana Está Emocionado Por tenerlo En la casa Todo el día No O ya va a mandar A los cursos No Pues No hay dinero Para nada Entonces Va a tener que estar aquí No No Estoy emocionado Pero pues ¿Qué se le va a hacer? O sea ¿Por qué no estoy emocionado? Porque te hago Home office Todavía Este Ya no le dan Le dan azúcar A la waffle Que luego Se pone toda loca Ah No sé Yo no Este El padre Del año Este Don Schroeder El de las tortugas Está a 210 Paz en Suiche Es que lo malo Es que yo estoy En la tienda gringa No sé cómo está En la tienda gringa Ay ¿Qué traigo aquí? Una pelusa No sé ¿Por qué? ¿Dónde salió? Este Entonces No veo Tener hijos Ay Hombre Estoy diciendo Que puse Pone acá Muy rudo El asunto No Pues así como No No se vale Pero El don Le gusta Hacerse el difícil Don Aprovechando Les cuento Del Stardew Valley En Switch En las tortugas ninja Aquí están A contar Tortugas 1, 2, 3, 4 Bueno Soy nuevo No No es cierto Este Bueno No es cierto Se lo quiero Que me mande un beso Besos Logan X Este Con el Wario Man Ay no Ellos llevan Mi ventilador Llevan mi ventilador Este Que actor guapo Se le hace guapo Y cuando le preguntaron a hombres Alguien No Ya no puedo decir eso O sea Como si Por decir Si está guapo O no está guapo Eso los hiciera gay Y así se me hacía Se me hacía tan estúpido Pero bueno Está bien Con el débil Momento Yo le soplo Yo le soplo con mi No gracias Pinchinos Ay no ¿Quién se va Mi ventilador? Usted está bien guapote Oye Aquí un tesorote Ay ya sé Cómo evitar La trinche bola Ya se me ocurrió Ya se me ocurrió Me voy Pa' casito Mira Y me voy Corriendo Y me Pa' churrar Este Lo único que no me gustó El juego de las tortugas Es que nerfearon Las tits Al abril Ok No se necesita Ser gay Para apreciar La belleza No hombre Le lanza una mirada La cibra Llena de deseo Sexual No Es una estupidez O sea La neta Yo creo que incluso Trae en la homofobia O sea Que alguien Diga Ay no Yo no puedo decir Si alguien está guapo Bueno Para empezar Demuestra tú Que eres un inseguro Este Y en una de esas Hasta medio homofóbico De hecho A quien le preguntaron Y que me acuerdo Fue al Aquel que yo le dije Oye Es cierto Que eres heterosexual Y que se puso La enojada De su vida Bueno Bueno yo tampoco Puedo saber Si un hombre Es guapo O no Yo me baso En lo que escucho De las chicas Y digo Ay Me vas a decir Que este trinche Como sea El Capitán América Chris Evans No es guapo Tienes que oírlo De una chica ¿No? Está bien papá Bien papacita Este Salve Perro Brasil ¿Qué? Don Salió como Su Ghostbusters Favorito O sea Siendo el mejor padre Lastimosamente En la actualidad Cualquier comentario Hetero Llega Hacer homofoico Para algunas personas Yo pensaba eso Hasta que Lo vio a usted Ay menso 20 pesos Logan X Gracias Logan X La tienda Gringa Cuesta 22 dólares Ay no Está muy caro Muy 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 caro Si no Con la pena Ya será después Ahorita no Ahorita estamos Hasta la Copete De deudas Horriblemente Enrique Avila Esto está bien Buenote Si me permites Mi opinión Yo diría Que Chris Evans Está mejor A ver Y si Explota Estas madres Andale Miren Nomás Chinche Bola Me la pelas Oye No te dan dinero Por los Tesoros Que chafa Que chafa Este Empeza Store Están 1.5 dólares Más No Pues que No Y ese Como que Está como Para el switch Como Para que Lo juegue El niño No mames Don Así Ahí Si que No Superman Le gana El Cap América Bueno Pues bueno Yo digo Que no Ay Dios Usé El generador De imágenes Dalí Mini Con las mismas Palabras Que usted Usó Como Público En su Twitter Y No me Salieron Las mismas Imágenes Puras Aberraciones Y cosas Deformes Si No No Siempre Sale Lo mismo Yo de hecho Saqué Varios Este Chunches Que Pues no Tenían Ni Sentido Y Por eso Ni Las Publiqué Me acuerdo Que le puse Lord Molecula Come Chayote Y si Salió Un Lord Molecula Si Con Un Chayote Aquí Pero Nada Más Un Cuadrito Los demás Así Ni Se Entendían Y Me acuerdo Que Puse También Este ¿Cómo Puse Elon Musk Homeless Y Y No Tampoco Este Salió Salió Así Todo Madreado El Wey Ay Miren Nomás Está Bueno El Trinche De Bicho Este Suéltame Culero Este No Mame Ah Bueno Este La Hija De Lord Molecula Trabaja En Profeco Si Si Sabia Chifla El Junior Para que Traiga El Ventilador No Está Dormido Ya Yo Desnudo Le Chana Caguites Gracias Un Don Bueno Y Si Dejaría Que El Artuito Juegue El Chanté Y No Le Da Permiso Ya Lo Ha Jugado Ya Lo Ha Jugado Varios Veces Mira Yo Tengo Yo No Tengo Este El Prejuicio Ese Que Tiene Otros Papás De Ay No Que No Vea Eso Porque Se Hace Gay O sea Yo Tengo Ese Prejuicio O sea El Wey Ha Visto Los Ponies Ha Visto Que No Se Que 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 Más Hay Las Estas Los Chopkins Cositos Así Y Ya No Me Pongo Así De Mamones Ay No Que No Vea Eso Ya No Tengo Ese Prejuicio Este Está Durmiendo Muy Temprano El Junior Eso No Le da Puntos Como Gamer No Pues Que Se Tiene Que Dormir Temprano Por La Escuela Bueno Voy a Dormir Y Recuerde Poner Link De Streamlabs Y Si Es Posible Activar Las Donaciones Ahí Si No Se De Que Estás Hablando Si Están Activadas ¿No? Ay Mamá 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 Se Convierte En Iván El Trolo ¿Cuál Es la Mejor Película De Barbie Y Por Que La Princesa Ay Si No Se Ay Si No Se No 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 Le Gan A Su Abuela Porque Su Abuela Si Se Infarta Si Sabe Este Yo estoy De acuerdo Con Usted El Capitán Meca Está Bien Guapote El Cánico Lo Acepto Y Mi Esposa Piensa Lo No Yo me Acuerdo Que De Pronto No me Acuerdo Que Estaba Platicando Con La Doña Y Me Dice Ay El J Son Momo Ah El J Son Mamá Ahí Está Bien Guapo El Eso Mami Este Discord GG Ya Quiero Que Es Sábado De RPG Yo Estoy Este Yo En Dalí Puse Don Pidi Eating Burrito On Couch Y Si Salió Me hubiese Pasado La Imagen Yo También Tengo Trabajo Mañana Y Les Digo A Todos Chifren Asomados Ser Estaba Jugando Red Dead Redemption Y Me La Pel Luego Suena El Despertador Y Me Despierto 5 Tranquilos De Clip La Cosa No Es Si El Artoito Se Decía Gay Lo Decía Por Las Monas Tan Sobre Sexualizadas Que Salen En Chanté O sea Yo He Jugado Ese Juego Y No Le Encuentro Nada Cuestionable La Verdad A Mí Me Parece Nada Cuestionable Como Para que Él No Lo Pueda Jugar Este El Duende La Flechita Se Parece A Fin A Fin Cifre Comprale El Minecraft Si Quiero Comprale El Minecraft Y De Hecho Estuvo En Oferta Hace Unos Días Hay 7000 Hace Unos Días Pero No 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 Si Tiene Y Lo De Las Chavas Que Se Van A Nadar En Baba En Baba What Para Guapos Kenu Ribs Y Brad Pito Ay Kenu Ribs No En Perfecto Es Perfecto Lo Odio No Kenu Ribs No Brad Pito Más O Menos Pero Dicen Que El Güey No Se Baña Guácala Guácala De Perro Que No Se Baña Güey Todavía Faltan 2000 Puntos No Más 20 1000 Oh Que Fastidioso Está Esto Pan 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 Mejor Que Artito Llena Juega Galspan Y Gana Tampoco Si Pero No Ya Le Dije Aunque Me Diga Suéltame No Lo Suelto Y Más Ay Que Rico Si Voy a Comprar el minecraft Que Es la Versión Java Para PC Pero La Versión Java Para PC No Tiene Nada Bueno Hay Una Gratuita Que No Tiene Nada Nomás Es Estar Escarbando Y Ya No Sonen Ni Marranitos Ni Nada Así Como No Le Veo Chiste Y No Mejor El Switch Es Que El Switch Es Como Que La Consola Así Como Para Que Use El Este Bratito 8 Que Calor Este Ya Vaya Mejor A La Switch No Mame Don Poliglota Esta Versión Ya No Existe No Mame Claro Que Existe Claro Que Si Claro Que Existe No Me Acuerdo Que Es La Dirección Classic Punto Minecraft Punto Net Una Cosa Si Y Es La Versión Gratuita Si Existe Pero No Tiene Nada La Verdad Es Que No Tiene Nada Hay Mil Cops Ah No Diez Mil Cops Me Refería A Que La Donación No Sale En Pantalla Hoy Hice Dos Ah Si No Es Que Se Buguean Las Mujeres Donaciones Hoy Hice Dos Donaciones De 50 Pesos Y Ninguna Sale En Pantalla Ahora Si Me Voy Si No Es Por Se Buguean Ya Las Mujeres El Es La Lertita Se Buguea Y Pone Todo Blanco Y Estorba Y Yo Luego Ni Me Doy Cuenta Y Ahorita Va A Llegar El Cahuitl Todo Blanco Ay Que Rico Este Por Eso Ya No Las Puse Por Eso Porque Si Está Fastidioso Eso 10 1000 Robocops Oiga Entonces Casa Fantasma Si Está Chido No Si La Recomiendo Ver Te Digo Lo Que Las Cosas Que No Me Gustaron Son Las Que Dije Pero No Está Así Como Para No Ver Tampoco Aquí Los Que Si Es Cuestionable Son Estos Stream Con Don Arturo Agitando Constantemente El Chupirul Por Mil Pesos Se Quitaría La Playera Y Deja Pensar Este Javi Rock Se Suscribió Que Handa Mi Don Aquí Haciendo Un Laboratorio De Algebra Mientras Tengo El Stream En Otra Pestaña Gracias Javi Rock Bendito Tú Que Puedes Hacer Matemáticas Y Otra Cosa Al Mimo Tiempo Yo Ni De Chiste Podría Hacer Eso Si Yo De Pronto Para Mandar Un Correo Tengo Que Quitar Música Y Quitar Todo Porque Me Desconcentro Ya No Digamos Hacer Matemáticas Compras Un Aire Condicionado Don Chicharrón Pendenzado Hay Subsidio De La CFE Para Aires En Aguasca Ranch No Lo Sé Pero De Todos Amos Cuanto Hace Pagar De Luz Por Eso Yo Creo Que Por Eso Te Lo Subsidia La CFE Porque Es Un Negocio Redondo Para Ellos Lo que Vendí Me Me han Recomendado Hasta el Cansancio Son Los Paneles Solares Para Boiler Que Te Ahorras Un Chorro De Gas Pero No Hay dinero Oiga Don Usted Nunca Vio Una Pará Que Que Hicieron Hicieron Un Vato Haciendo Una Retro Reseña De Un Juego Interactivo Así La Vi De Hecho Por La Tengo En Favoritos Así Si La Vi Está Chida Que Hace Del Que Los Plomeros No Tienen Corbatos En Los Como Se Llamas Pinche Juego Juego Ay 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 Wey No No Te Ves A Morir Wey Ese Juego Es Bien Caca Lo Juego En Youtube El De Los Plomeros No Tienen Corbata Si Si Se Ve Pinchan Parece Hecho Un Power Point El Wey Ay Acá Si 17 Mil Este Qué mal Anielo, recuperate pronto Ojalá no sea tan grave Ay, no vi Oli, ya vine con Don Manuel me dio COVID Pues ojalá te recuperes pronto Mi hermana ahorita anda con COVID Y ahorita anda con esa mujer Y es que pues no se ha acabado O sea, como que ya nos Hicimos la idea, ay pues ya se acabó ¿No? Y no, no es cierto Y sigue esa madre Ay ya, 20 mil por fin Este, ¿para usted qué tipo de juego diría que es El Toonayan de los videojuegos El Toonayan es así como corrientón ¿No? Ay, güey No, no sé Claro, no sé Ay, a ver Tengo que Supongo Irme zigzagueando En la plataforma esa Así Tengo que ir zigzagueando Para poder llegar allá arriba Ah, que lachi Así Así como para que lo disfruten Trinchazuitos de esto Ay, hijos de su madre Este, hay un método Este, hay un método para conservar la temperatura El papel cascarón Del tamaño de cada ventana Hacer círculos del tamaño De la boca De un De una botella de refresco Y luego meter Medias Medias botellas ahí ¿Qué? Este De una botella Y a chule con esta cochinada Yo Porque yo probablemente Sube a la plataforma y ya Porque tenía un bloque aquí Un bloque para poder Que yo solo podía romper corriendo Un bloque para poder Aquí un bloque Este, van a irme a estas flores Don Arturo, si sabía que el profesor Longaniza Tiene un anillo O sea que le fue de chancluda Era la amante Si, si, vi eso la otra vez Yo creo que más bien era aquel Que el este, como se llama Ramón Aguirre se llamaba Rubén Aguirre, bueno ese güey El que interpretaba al maestro Longaniza O estaba casada y le daba huevo Quitárselo de ello Y ya, esa es toda la explicación Yo creo Busca en Youtube aire acondicionado casero Ahí encontrará videos que explican Lo que le dije De esa manera no tiene que gastar en un aire acondicionado Pero me da hueva Ay no, casi Saludos Don Arturo Ya mero termina el Wario Game No, no, no creo Sigue teniendo el Pac-Man Aventos y las fans Si, todavía Pues eso es digital Está ahí en el Playstation 3 El diseño de personajes Se ve bonito Me gusta el estilo de dibujos del juego Si, está bien perro Está bien perro Deberían hacer más juegos Así como este Ándele No que no Ay, ¿a poco nomás hay puras moneditas? ¿Tanto estar perdiendo el tiempo Por moneditas de estas? ¿Tienes que te gustan? Mario Platófonos con ese estilo Uff, sí, deberían hacer más juegos así en vez de trinches polígonas ¿Ustedes de la idea de que existe el sabor al refrigerador? No, más bien Eso ocurre cuando no lavas el refri Eso es más bien el problema Ay, menso Bueno, mira Salió bueno Ya existe la ¿La qué? Ya existe, se llama cabeza taza Yo creo que no pasaré a la prepa Por pinche burro ¿Qué? Oiga don ¿Ha visto las polémicas de Ezra Miller? Sí, sí las he visto Y pues sí O sea, bueno La verdad es que no sé qué puede hacer Warner Brothers Porque, o sea, bueno El Brothers ahorita ya está fregado La película esa de Flash ya está fregada Lo que sea que decida hacer Warner Brothers Va a perder Porque, bueno, tiene las siguientes opciones Hacerse de la vista gorda Y estrenar Estrenar la película así con las escenas de ese güey Tal cual Lo cual, pues no Este, luego va a tener el problema De que, pues la gente que O sea, va a tener un rechazo de mucha gente Porque, ah, pues ese güey es un criminal ¿No? Y no va a irla a ver Y el problema de relaciones públicas Pues también va a estar así Presente, ¿no? Tienen la opción de refilmar Todas sus escenas Que saldrá carísimo Porque, o sea A diferencia de Amber Heard Que hizo Aquaman 2 Y que, pues no es la principal Digamos Podrían refilmar sus escenas Sin mayor problema Y sin mayor gasto Pero, pues en el caso de ¿Cómo se llama? De Ramírez Pues él es el principal Y no solo es el principal Creo que hasta interpreta varios personajes Varios personajes Que es este Que son de universos paralelas No sé qué Entonces este Entonces digo Lo que sea que decida Warner Ya está fregado O sea Y entonces Refilmar sus escenas Sería rehacer la película Prácticamente Y la última Bueno Ay, ya me es A spoilear Que lleva a spoilear No Ni siquiera sé De qué se trata Nomás estoy platicando Del asunto De Dios Ramírez No, se oye una shit ¿Me oyen o no me oyen? Este, bueno Bueno Esa playera se ve ¿Me escuchan o no? Bueno Ya, como que se cortó Ah, no sé ¿Por qué? ¿Por qué no se escucha? No sé O yo cuando dijo Que no se oye Se cortó tantito Si se escucha No se oye nada Ay, bueno A ver A ver Aguántenme Ya se oye Ah, bueno Aguántenme Y ¿Vos que te dem impresionó? ¿Qué? 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 ¿Co? ¿Qué? 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 ¿Q? Así lo vimos y le damos fuerte y largo Este mi guacho Lo oigo fuerte y claro Ay idiota No, y afuera tiene que ser por ahí arriba Ay Este, a ver Háblame en alienígena Que calor Este, no salí galiota O sea que sí, pero Que juegaso es el don Se da un tiro con Mario 3 Ah, tanta cena Ja 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 Este, si don A ver, hable en alienígena Mario 3 es mejor No es genial Ah, no es genial Ay menso Este juego no le gana con Hotline Miami El chiste está en sacudir el palo Para que Wario se emocione Y haga cosas chistosas Ah, ya es bien tarde Ya nos tenemos que haber ido a dormir Ah, por fin Ah, por fin Su boquita no coincide con su hermosa voz de panadero Ay, delay Ay, bueno, entonces ya nos vamos Y ahora sí, ya tengo todo el dinero que se necesita Déjame nomás ir a comprar el pinche mapa Antes de que se me olvide Este, pues hoy nos vemos el sábado, ¿sale? Se cuidan y se vacunan Si es que no lo han hecho Bueno, nos vemos el sábado, ¿sale? Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video